todos los ejemplos que nos pone Kurti. Bueno, vamos a compartir, vamos a ir resolviendo en cada uno, se los voy a compartir en una ventanita. A ver. Así alcanzamos a revisarlos a cada una. Vi que hay algunos que tienen más dudas en un determinado, en 2 puntos, parece como que les habían costado más. Pero igual no se preocupen porque vamos a ir revisando cada uno de ellos. Ay, pero el 11 para mí tenía un error porque creo que usted nos lo explicó ayer o la Dani la semana pasada y no sé, yo había entendido que era batesiana lo de las mariposas y no, al final era muy herida. Es que no es no de las mariposas, ¿vale? Depende qué de las mariposas. Claro, bueno, eso. Pero bueno, yo también me refugio una al batesiano, por el ejemplo. Cuando, por eso, cuando yo les digo lean bien, es porque justamente a veces aparece como una característica que me parece que es de una forma y no es de esa forma. Ahí no están viendo nada, ¿o no? No, no sé qué es esto. No, no sé qué es esto. No, no sé qué es esto. Que era como el que se quería aparecer a la que era como la real. Y el muleriano era como el real. O sea, que era como el que la venenó y eso. Bien. Pero cuando decía el oración que la mariposa me dio a entender como que se quería parecer a la que era venenosa. Por eso yo puse el batesiano, pero sería el que era un muleriano. Pero decía que era venenosa la mariposa también, en el cáltero. Bueno, esto es lo importante, chicos, de lo que están debatiendo. A ver, bueno, ahí les puse otra pregunta. Ya igual la vamos a debatir. Pero, ¿cuál es el punto, en realidad, de entender cuál es la diferencia entre mimetismo batesiano y muleriano? Lo que realmente es engañoso, o sea, lo que no me está demostrando una, digamos, un riesgo para el depredador o para quien lo coma, entonces, sí va a ser un mimetismo batesiano. Ahí no les está hablando de eso, les está hablando de la coloración aposemática, pero les está hablando de especies, en realidad, comparadas, que sí son venenosas. Les dice, las mariposas, esperen, porque al final les iba a compartir para que empezáramos, pero les he compartido un punto y no es el que estamos viendo. Este punto 11, les decía, del práctico, les decía que había diferentes tipos de mariposas, sí, venenosas, que compartían la coloración aposemántica. Ahora, ¿qué era la coloración aposemántica? ¿Qué significaba? Que tienen un fenotipo similar. O que advierten a sus depredadores. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta más. Me están advirtiendo a sus depredadores de algo. Entonces, ¿de qué ese algo están advirtiéndolos? Y evidentemente, lo están advirtiendo de alguna característica que era no ventajosa, ¿sí? O nociva directamente para la especie que lo estaba depredando. Entonces, en ese caso, yo no sé qué le pasa a esta huevada, estoy tratándoles de compartir y salen otras pantallas. Pero, bueno, no importa. Ustedes lo tienen ahí el práctico, el 11. Les habla de la coloración aposemántica, pero de una determinada especie que sí era venenosa. Entonces, si sí es venenosa y la coloración aposemática me está sirviendo para advertir al depredador, entonces es un mimetismo muleriano. Si no me sirve para advertir, o sea, una característica venenosa porque la característica no la tengo y, en realidad, solo tengo la coloración aposemántica, pero no tengo, en realidad, la característica, digamos, de la cual necesito hacer defender al depredador, entonces, ahí es batesiano. La diferencia es que el individuo tenga esa característica o no la tenga. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Todavía hay dudas. Porque habían varios que tenían dudas. O sea, hablar, chicos... Bien, o sea, por ahí tiene que ver con eso, con la lectura, que es eso, con que uno, en realidad, lee como algo y lo lee muy al pasar y ahí se pierde. ¿Qué ibas a decir? Eso, que me di cuenta que estaba mal yo. Bueno, de todas formas, había varios que tenían dudas con eso, ¿sí? Que quede claro que, en realidad, si la mariposa o la especie es venenosa, entonces es mimetismo muleriano. Si yo tengo una coloración, pero no tengo la característica, que era la otra mariposa, la mariposa virrey, ¿qué les ponía? Esa sí tiene la coloración, pero no tiene la característica preventiva. Entonces, esa sí. Digo, bueno, listo. Esta no, es un mimetismo engañoso. Le está diciendo al depredador, sí, tengo una característica engañosa, una característica nociva, pero en realidad no la tiene. Esto, ojo, no solo de las mariposas, ¿vieron los ejemplos que tenían con las avispas y las abejas? Esa es reimportante y se los pueden tomar también. Porque en este caso, las que son avispas, ¿sí? Y que realmente tienen el aguijón o abejas y realmente tienen el aguijón, bueno, van a estar en este grupo. Las que no tienen la característica, sino que tienen solo la coloración aposemática, pero no tienen la característica preventiva, entonces a esa digo que es un mimetismo batesiano o engañoso. Bueno, vamos a revisar así rapidito las otras también para que no se queden con dudas y después vamos a la 14, que vi que varios tenían también dudas. ¿Por qué en la primera es la C? ¿Tuvieron dudas en eso o no? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? No, por mí no. Bien, la deriva genética, recuerden, como estábamos viendo antes de comenzar en el chat en WhatsApp, yo les puse la diferencia que había preguntado, Romy, entre deriva genética y selección. Recuerden que la deriva genética, la característica puntual que tiene es que se ve en pequeñas poblaciones y no en poblaciones grandes. Que esto en realidad tiene que ver con otras preguntas que tenían abajo también. En la 2 me daba el ejemplo del largo de la cola de las bolondrinas macho que habían evolucionado para tener mayor tamaño que el de las hembras. Y, evidentemente, si el macho tiene una cola más larga que no le da una característica ventajosa y que, además, no es una característica de toda la especie, sino la desarrollaría el macho y la hembra también, evidentemente es un rasgo que la hembra está seleccionando. Entonces, cuando las hembras seleccionan características sobre los machos o los machos sobre las hembras, aunque sea menos común, el tipo de selección sexual se llama selección intersexual, ¿sí? O sea, son ese rasgo, la cola o el tamaño de esa cola, lo que la hembra elija o seleccione, digamos, como característica distintiva y por eso se empieza a imponer en la siguiente generación. Por eso la opción correcta acá era la B. Después me habla de un ejemplo claro que también se los da Curtis, la resistencia a los antibióticos de las bacterias, podría ser la resistencia a los plaguicidas de algunos tipos de insectos o de insecticidas, o sea, cualquier tipo o punto en el cual vaya desde un mínimo hacia un máximo o de un máximo hacia un mínimo, siempre va a ser selección de tipo direccional. En la 4, que creo que alguien también le estaba preguntando, dice, según Darwin, las variaciones hereditarias que aparecen en cada población natural, ¿se deben a qué? ¿La pusieron bien mal ahí? ¿Por qué había dudas? Yo puse C, pero tenía duda con la A, porque Darwin siempre hablaba de adaptación, pero después leyendo me di cuenta que era la C. Perfecto. Lo que vos estás diciendo, obviamente, Darwin siempre habla de adaptación, pero lo que está hablando Darwin es que las características que estaban incluidas en el genoma, bueno, no conocía obviamente el genoma ni el genotipo del individuo, pero que formaban parte del individuo, se imponían o no si se adaptaban a las condiciones del medio y eran seleccionadas por selección natural. Pero en realidad me está hablando de variaciones hereditarias. Las variaciones hereditarias son las que pasan de padre a hijo. Y en realidad Darwin decía que todos los individuos mantienen una cierta estabilidad en el proceso de reproducción sexual, eso quiere decir los hijos se parecen a los padres, a uno y a otro, pero sin embargo aparecen algunas variaciones aleatorias y esas variaciones son al azar. De lo que está hablando acá Darwin es nada más y nada menos que de las mutaciones, sin saber qué es lo que eran, está hablando de las mutaciones. Variaciones hereditarias se está refiriendo a cómo varía el genoma, genotipo en algo que apareció como nuevo. Acuérdense que el único origen de la variabilidad genética son las mutaciones y las mutaciones ocurren al azar. Si bien Darwin no sabía que eran mutaciones, no sabía qué nombre ponerle igual, sí sabía que ocurrían al azar. Bien, en la 5 me dice, para que se produzca deriva genética, se debe verificar qué. Justamente lo mismo que estábamos hablando en la pregunta 1 del del tamaño de la población o que sea justamente una población pequeña es porque debido a que es una población pequeña se reduce drásticamente o de forma brusca el número de descendientes de la población. Y eso es lo que me hace entender esta última opción que justamente, digamos, la imposición de la deriva genética como un fenómeno brusco o espontáneo es por el tamaño en realidad de la población y no por otro factor. Fíjense, en la AME dice, se mantenga la frecuencia relativa de cada lelo de una población. No, evidentemente si se mantiene frecuente no hay cambio. O sea, ni siquiera hay deriva genética ni selección natural. Hay equilibrio de Hardy-Weinberg si tengo equilibrio, digamos, del reservorio génico en el tiempo. El fondo común de genes se mantenga constante. No, también es equilibrio de Hardy-Weinberg. No existe evolución. No existir evolución y no existir cambio. Y la deriva genética es un fundamento, un fenómeno de cambio evolutivo. Así que, bueno, obviamente todas las otras se anulaban porque eran incorrectas, pero la reducción tiene que ser brusca en el número de individuos para que sea deriva genética y no sea otro fenómeno de cambio evolutivo como, no sé, como un flujo génico, como una selección natural o lo que fuera. Bueno, 6, me dice, el ecotipo corresponde a, la primera me dice, variación de una característica con un gradiente ambiental. ¿Qué es eso? Una clina. Bien. Exactamente. Como yo les dije, toda la paleta de colores con la cual yo puedo pintar y todos los colores, digamos, que existen es lo que yo voy a llamar variación de una característica, ¿sí? Lo que tienen como en la opción A y es lo que yo voy a llamar clina. Es todas las posibilidades fenotípicas que yo tengo. Sin embargo, el grupo de individuos que tiene un grupo específico de fenotipos que son, como les dice ahí, ligeramente diferentes entre miembros de una misma especie, porque ligeramente quiere decir que está dentro de esa posibilidad, esa paleta de colores, o sea, esa clina. No me voy a saltar con algo que no existe. Pero sí es importante entender que los ecotipos eran variantes del mismo, o sea, de la misma especie y no de diferentes especies que es el motivo por el cual tienen que anular la C, porque no estoy hablando de un fenómeno, en realidad, que permite diferenciaciones o comparaciones interespecíficas, sino que yo hablo de la clina o hablo de un ecotipo para decir, no, en este tipo de población o en esta especie específica hay algunas confusiones debidos a estos ecotipos que yo puedo decir, viéndolos en un lugar y en otro diciendo, ay, no, son especies distintas. Y en realidad no eran especies distintas, eran ecotipos o variedades, pero de la misma especie. Por eso me interesa estudiarlos de esa manera. Siempre el ecotipo es el grupo de individuos de la población que tiene una partecita de toda esa paleta de posibilidades que existía en la clina. Bien, y otro fenómeno que es lo que también hace correcta la B y no la D es hablarle de los distintos hábitats. Porque acá me dice que ocupan muchos hábitats diferentes, que es justamente lo que me condiciona que un grupo de individuos de una población se diferencie de un lugar a otro. Porque si están en el mismo lugar, entonces esa variante se puede dar, no sé, por un tipo de separación de una barrera etológica y puede llevar incluso hasta separar la especie. Esto no. El ecotipo me estudia la variedad del grupo de individuos que por estar en ambientes distintos han sido sometidos a este fenómeno de separación. Entonces, obviamente, son hábitats diferentes y no el mismo hábitat y además son individuos de una misma especie y no de diferentes. Y, bueno, es lo que por oposición dice la C y la D. La pregunta 7 me dice el neodarwinismo sostiene que el neodarwinismo es, por ejemplo, la opción A me dice la unidad de evolución es la población y sí, en realidad une al criterio que existía desde la evolución y desde la genética mendeliana. Y hace una conjunción en una nueva rama que, como vimos, se llama genética de poblaciones y esa genética de poblaciones toma como unidad evolutiva a la población y no al individuo. Así que la A sería correcta. Después me dice el reservorio génico se mantiene constante. No, eso lo estudia el equilibrio de Hardy-Weimer. En su efecto, yo en el neodarwinismo veo qué factores modifican el reservorio o cuáles lo mantienen constante. Pero no decir que estudia nada más o que el reservorio se mantiene constante porque significa que no hay evolución. Y en la C dice la frecuencia relativa de los genes de una población cambia con la evolución. Y sí, la frecuencia relativa de los genes son los que siempre cambiaban porque son los que no tienen continuidad hereditaria. Los que tenían continuidad hereditaria eran los alelos. O sea, que la frecuencia alélica puede tener continuidad hereditaria, salvo que haya un fenómeno de cambio evolutivo y no es el caso de la frecuencia génica. Bien, en el 8 me dice son ejemplos de mecanismos de aislamiento pre-cigótico, antes del cigoto. Separarse en hábitat, separarse en tiempo o en comportamiento. Menos la B, que como tienen en el listadito, la inviabilidad de los híbridos porque ya hubo una cruza, ya hubo un cigoto y ese cigoto fue inviable. O sea, que es post-cigótico y no pre-cigótico. En la nube me dice, desde el punto de vista de la evolución orgánica, la reproducción sexual ofrece mayores ventajas a las especies que presentan esta modalidad de reproducción. ¿Y esto a qué se debe? ¿Sí? Cuando tuvimos una clase con la Dani, me acordé que ella dijo que como la única ventaja que tenían las relaciones sexuales, era que hay mucha variedad genética. Totalmente. Totalmente. Tienen un cuadrito esto en, bueno, en la misma presentación cuando la Dani les dio la clase, tienen un cuadrito comparativo que figura también en la punta de clase y que me marca bien todas las ventajas que yo tengo desde la reproducción de tipo asexual, pero la diferencia que hay con la sexual. Sin embargo, esa gran variabilidad tiene un peso tan grande que imagínense que es la única ventaja y le puede a todas las desventajas. Porque sigue siendo en la mayoría de las especies una de las formas más dominantes, ¿sí? De reproducción. Obviamente, los microorganismos son un montón y si yo cuento todas las bacterias, son tantas bacterias que obviamente sigue dominando la reproducción asexual en ese grupo. Pero si yo excluyo a todas las bacterias, que obviamente son todos monicelulares y se reproducen asexual, de todas las formas de vida que hay de la variedad que existe en las células eucariotas, que es en donde se origina la reproducción sexual, es mucho más abundante esa reproducción sexual y genera mucha variabilidad dentro de los mismos grupos de individuos y ha permitido la diversificación de forma más rápida. O sea, para que una bacteria tenga que llegar a ser otra bacteria, una especie distinta, le cuesta mucho más generaciones que lo que hacen las células o los organismos eucariotas que se reproducen a través de la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que más variabilidad genética le puede aportar. Ojo con esto, la reproducción sexual es el mecanismo más importante de preservación de la variabilidad genética, aunque el único método de origen de la variabilidad genética son las mutaciones. O sea, la reproducción sexual no me hace aparecer una característica que no existe. Puede esconder como alelos recesivos, todo lo que quieran, pero no me hace aparecer algo que no existe. Bien, en la 10 me dice, después de las glaciaciones, un grupo de ursus actos, que es el oso pardo, se separó del resto y fue sometido a otras presiones ambientales, dando origen al oso marítimo. Esto es muy importante porque esta diferencia o este estudio de la separación del oso con el oso pardo lo estudiaba el abuelo de Darwin, no Charles Darwin, sino éramos Darwin. Y era un ejemplo como que ya resonaba, aparte éramos Darwin también venía arrastrando esta teoría, o sea, que Darwin tampoco se crió en una casa en donde se dedicaban a criar chanchos o a cultivar, o sea, también estaban dentro del estudio de algunos patrones, sobre todo su abuelo, entonces ya tenía esta idea de evolución o de cambio también que venía desde la familia. Y este caso es como muy importante o muy anecdótico, así como lo es el de la jirafa de parte de la mar, ya que yo veo que en estas dos especies hay un proceso de divergencia de las especies que permite su división, que en el momento de Darwin, Darwin no tenía ni idea que las placas continentales también se movían, entonces por ahí hasta veían cómo había elaborado el plan estratégico para que el oso se hubiera distribuido hasta la zona de la tundra. Pero la verdad es que después, mucho después de Darwin, como hemos visto en el siglo XX recién, se comprueba la teoría de la deriva continental. Yo puedo entender que ahí es más fácil de explicar porque hay especies que han migrado a zonas tan distintas. La divergencia en ambientes distintos hizo con mismo oso, hoy diferenciará dos variantes tan distintas, con alimentaciones distintas, pelajes distintos, adaptaciones anatómicas, tasa metabólica, tipo de alimentación, bueno, especies completamente distintas. Pero a la vez, es una especiación de tipo alopátrica. ¿Y por qué? Esto es lo que Darwin no podía explicar porque veía el continente nada más. Hoy nosotros sabemos que la deriva continental abrió zanjas entre medio, como por ejemplo los océanos, entonces creó grandes, digamos, barreras ecológicas, que también son barreras geográficas y son insuperables directamente por estas especies. Entonces, por eso es especiación alopátrica y además de eso es un tipo de evolución divergente en cuanto al proceso macroevolútil. Fíjense cómo un mismo ejemplo puede ser analizado por distintas cosas, por eso yo les digo que lean bien. La Vale cuando decía, no, pero a mí me pareció que lo de la coloración era de mimetismo, pero pará, ¿de qué coloración y de qué estamos hablando y cómo te lo están preguntando? Porque estos chicos se los hacen un montón en la facultad. Les ponen un mismo ejemplo que ustedes leyeron en una partecita, entonces uno por memoria gráfica dice, ah, no, el ejemplo de los era esto y les dan vuelta la pregunta de tal manera que les hacen pensar el ejemplo. Quizás le están preguntando otra cosa y no literal lo que me dice la biografía. Entonces, ojo porque es la trampa más grande que hacen acá, o sea, tengo que leer, entender y el ejemplo, verlo en base al modelo que vi, pero después en la pregunta que me están haciendo la tengo que leer bien. Bueno, salteamos esta que es la que ya corregimos, la 11. En la 12 me dice, el reservorio génico de cada especie mantiene su integridad gracias a que, ya vimos a barreras que mantienen el aislamiento reproductivo, ya sean presigóticas o posigóticas. No podría ser siempre el aislamiento geográfico porque sabemos que hay especies que viven en el mismo lugar, igual no se cruzan entre sí. La tendencia natural es como muy filosófico, muy, muy como, como una cuestión de fe. Acá en biología no nos basamos en esto, o sea, como la tendencia, el animal lo hace porque quiere, no, o sea, tiene que haber algo que se lo evite porque si no, si no existe como barrera, en realidad lo haría. Por eso esta opción no es la correcta y solo la correcta es la B. Ah, no, igual esta le decías a ISEA, así que igual tendrían que haber elegido las otras dos. Bueno, en A3M dice el número total de alelos de población, de una población diploide es representado como, recuerden que cuando sacan la frecuencia alélica y génica, el total de todos los genotipos para una característica determinada es el total de los individuos, o sea, N. Sin embargo, el total de alelos va a ser el doble del total de individuos porque cada individuo tiene dos alelos para ese gen. Entonces, el total sería 2N. Ojo con este 2N en mayúscula y no el 2N que era la célula diploide que veíamos en genética, así son cosas distintas. Esta N es número de individuos de una población en mayúscula. En minúscula era el juego, digamos, haploide de cromosomas de una célula. Bueno, y el 14, que era otra de la que tenían duda, me dice respecto de los patrones evolutivos según el registro fósil, ¿qué es correcto? La A me dice, el cambio filético consiste en el cambio de varios linajes que terminan transformándose en una nueva especie. ¿Por qué está mal esto? Porque no es de varios linajes. Perfecto. No es de varios linajes. El cambio filético es cuando un linaje cambia en el tiempo y se termina transformando en una nueva especie. O sea, lo que está mal acá es varios linajes. El proceso que vaya cambiando con el tiempo, eso está bien. La B que es la correcta, me dice que la cladogénesis se refiere a la partición de un linaje. Es el punto en el cual se divide la rama en dos. Eso es cladogénesis. Es una partición de una ramita en dos en un determinado momento histórico. Y la C me dice, la radiación adaptativa desencadena múltiples eventos de extinción en varios linajes. No, al revés, de última, una extinción masiva me produce un fenómeno de radiación adaptativa, pero no la radiación adaptativa me lleva a la extinción. Porque la radiación adaptativa es que en un determinado punto se expandieron y muchas especies, digamos, se evolucionaron en el mismo momento y hay muchos eventos en un momento histórico de cambio filético y de radiación adaptativa, pero de cladogénesis, ¿sí? Cladogénesis y cambio filético. Pero no quiere decir que en ese momento se extingan, o sea, si es verdad que sí se extinguen muchos, me vacían muchos nichos ecológicos y bueno, me posibilita la radiación adaptativa, pero no es que son una combinada con la otra, ¿sí? No es que si se extinguen dan radiación adaptativa, entonces, si hay radiación adaptativa y extinción. No. ¿Se entiende? O sea, no puedo ser distributiva con esas dos o da lo mismo, que lo ponga adelante u otra. ¿Se entendió esa? Que habían algunos que tenían duda en la 14. Sí, pero fue ahora sí. Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta o consulta más? Con esto terminaríamos esta unidad de devolución. ¿Cuándo tendríamos la prueba? Miren, la prueba, el examen es la semana que viene. Si no recuerdo, no, ustedes están ahora en presencialidad, o sea que la semana que viene se quedan virtuales, ¿o no? Sí. Así que el examen va a ser el martes. Ya igual se los vamos a pasar bien por escrito, para dividirles a cada grupito, pero ustedes rendirían el martes.